Escucha el coro, escucha el coro como dice mira Nos quieren detener, nos quieren apagar la vela Tenemos calle, somos candela Estamos listos pa' lo que tú quieras Nos quieren detener, nos quieren apagar la vela Tenemos calle, somos candela Nos amontito para la pelea ¿No quieren detener, nos quieren apagar la vela? Tenemos calle, somos candela en Frederick pero dicen y si tú quieres triunfar utiliza bien la mente para llegar hay que luchar pues tan solo una cêsión de suerte si no quiere triunfar estudia y utiliza bien la mente al llegar hay que luchar y no haz solo una cuestión de suerte y si no quieres triunfar utiliza bien la La gente de la violeta No quiero usar No solo es una cuestión de suerte No quiere detener Que hay que ser que lo puede detener Si esto es que hay que poner la ley Y nosotros no damos ni un pay Saludos para la gente por venir La gente por venir Díselo otra vez La gente de la gato ese La gente de la gato ese Que hay que poner la ley Y nosotros no damos ni un pay Señores, esto se llama Nos quieren detener Oswam Eh, eh, eh Dice que me quieren detener Y yo me pregunto con qué Con qué, con qué Nos quieren detener ¿Qué? Nos quieren apagar la vela Veremos caer, somos bandera Estamos volviendo para la pelea Seguro Nos quieren detener Seguro Nos quieren apagar la vela Que nos cae, somos bandera Que nos ha perdido Para la pelea Han puesto mil barreras En nuestro camino Quieren apagar la luz Que ilumina nuestro destino Nos quieren detener A toda costa Y es que no soporta Que algo nuevo haya surgido Y ya ves Aunque no lo creas Tu musica llega Y se funde entre la gente Y ya ves Aunque no lo creas Tenemos caer, somos candela Y el trabolito para lo que sea Y esto no es Solo cuestión de suerte Lo que haces que tener mente Y eso es lo que le sobra a mi gente Sería Sería Si no quieren detener No quieren detener No quieren apagar la vela Escalera 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 Que cosa es No quieren apagar la vela Seguro Es que no quieren detener, no quieren apagar la vela Es que ellos saben que somos de calle, ellos saben que somos candela No quieren detener, no quieren apagar la vela Es que no quieren apagar la vela, no quieren apagar la vela Póngase los guantes mi hermano, que desde frente al pecho Tengo el machete en la mano, vengo a correr que hace todo el gato No quieren detener, eh si no me crees, que te lo diga el mambo No quieren detener, pa' qué, pa' que son bien detener Díselo, 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 si tú quieres triunfar Díselo, 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 díselo Hay que luchar, no solo una cuestión de suerte Díselo, si tú quieres triunfar, estudia Utiliza directamente Trabaja, hay que luchar, no solo una cuestión de suerte Que si tú quieres triunfar, que si tú quieres triunfar Tu cabeza debe usar Utiliza directamente Tienes que ser un poquitito inteligente Que si tú quieres triunfar Ser un tipo capaz, que no te diga nada de nada Utiliza directamente Oye, tienes que ser un poquitito inteligente Que si tú quieres triunfar Tienes que ser un poquitito inteligente Que si tú quieres triunfar Ser un tipo capaz, que no te diga nada de nada Utiliza directamente Oye, tienes que ser un poquitito inteligente Lo quieres detener Yo no no Tienes que ser un poquitito inteligente Yo no no, yo no Díselo, yo que te impone la ley Y nosotros no nos dio un plan Seguro Lo quieres detener Tienes que ser un poquitito inteligente Dime que puede detener Lo que Dios puso como ley Lo quieres detener Yo no no Tienes que ser un poquitito inteligente Ahora llora Si vas a llorar Que yo no doy ni un plan Yo no no Tienes que ser un poquitito inteligente Yo no no, yo no Si es Dios que te impone la ley Y nosotros no nos dio un plan Ok Escucha como dice el coro combinado con el piano mi hermano Y si tú quieres triunfar Utiliza bien la mente Y para llegar Aarón tiene que luchar Esto no es cuestión de suerte Si tú quieres triunfar La roca Utiliza llenamente Cubano Hay que luchar ¿Qué? Y no es solo una cuestión de suerte Cubano Y si tú quieres triunfar Y si tú quieres triunfar Utiliza llenamente Para llegar Y no es solo una cuestión de suerte Y no es solo una cuestión de suerte Camina Y si tú quieres triunfar Que si tú quieres triunfar Tu cabeza de usar Utiliza bien la mente Tienes que ser un poquitito inteligente Y si tú quieres triunfar Y si tú quieres triunfar Ser un tibetamás Que no te diga la pena Utiliza bien la mente Tienes que ser un poquitito inteligente Y si tú quieres triunfar Salma, ESCALAMATIRO Que el salma, ESCALAMATIRO Que el salma y laória Utiliza llenamente Y si tú quieres triunfar Pasan Cuád αλλά Si tú quieres triunfar Utiliza llenamente Y volado otro paseo Y si tú quieres triunfar Que si tú quieres triunfar Tu cabeza de usar Utiliza bien la mente Tienes que ser un poquitito inteligente Y si tú quieres triunfar Ser un tibetamás Que no te diga nada de nada Utiliza y en la venta Tiene que ser un poquitito y te alivente y bien No quiere detener No, no, no Tiene que ser que nos puede tener No, 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 yo, no Si es Dios que aquí pone la ley Y nosotros nos damos de un beso Vicky No quiere detener Chino No quiere ser que nos puede tener Dime que puede detener Lo que Dios impuso como ley No quiere detener No, no, no Tiene que ser que nos puede tener Ahora, ahora Juancito, pírate Que yo no doy ni un beso Que yo no doy ni un beso Que yo no doy ni un beso Que Dios que aquí pone la ley Y nosotros nos damos de un beso Seguro Que si nos quieren detener Que se compren un perro Porque nosotros no paramos Porque no tenemos miedo No, 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 no No tenemos miedo Ni brinda Señores, vamos a seguir haciendo temas De la constelación de Cuba